Igual que en un escenario ¿Quién te queda el papel? Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la mala Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Destrozar mi corazón Teatro 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 Hoy tengo el diablo en el cuerpo Me abrazo Me abraza la fiebre de tu amor Hoy me atormenta el consuelo Me abraza la fiebre Monardo Este delirio por ti Este delirio por ti Me consume Me fatiga Y emborracha a la vez Esta obsesión de querer Es infierno o es gloria No lo sé Hoy Hoy Tengo el diablo en el cuerpo Procura de verte Delirio de amarte Deseo constante de ti Lujuria de besos sin ti Hoy Tengo el diablo Sí Tengo el diablo Hoy Tengo el diablo Tengo el diablo Tengo el diablo Hoy Tengo el diablo en el cuerpo Procura de verte Delirio de amarte Deseo constante de ti Lujuria de besos sin ti Hoy Tengo el diablo ¡Ay! ¡Jajaja! Sí Tengo el diablo Hoy Tengo el diablo Dentro de mi ¡Dentro de mí! 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 un gorrión, y tú tierne con las nubes, y dormiré en el rincón, ahí donde no lleguen los patos, como un gorrión, como un gorrión. Pajarillo errante, en la carrera de San Bernardo, quedó mi nido, se doy vacío, quizá un muchacho me lo llevo. Pajarillo errante, que bebo el agua de los estanques, y de tu mano, jamás conmigo. Pajarillo errante, en la carrera de San Bernardo, quedó mi nido, se doy vacío, quizá un muchacho, se lo llevo. Pajarillo errante, que bebo el agua de los estanques, y de tu mano, jamás conmigo, jamás conmigo, jamás conmigo, jamás conmigo. ¡Ay! ¡Ajú, ole mi camarada! ¡Mira, Reutilio, aunque Selena se siente a Guajira! ¡Ay, no más! ¡Ay! No sé por qué, por qué, me siento maladito. ¡Ay! Me siento maladito. ¡Papacito! Me siento maladito. Como no puedo volver, a mi tierrita cubana, yo me voy a recorrer, esa isla borincana, primero quiero llegar, a Ponce, tierra caliente, a Guadilla, Mayagüez, San Juan, Caguay, y Valleamón. No sé por qué, por qué, me siento maladito. ¡Ay! Me siento maladito. ¡Papacito! Me siento maladito. Quiero entrar en Maracaibo y llegarme hasta Caracas, después ir a Panamá y visitar a Colón, a la tierra de Quisqueya, Santiago en Santo Domingo, y así poder recordar, mi gran pueblito oriental. ¡Papacito! ¡Ay! Me siento Guajira, Cuba se parece a Borinquen. ¡Ay! ¡Me siento Guajira, Cuba se parece a Borinquen. ¡Ay! Cumbia de Panamá. ¡Ay! Me siento Magiro. ¡Caraca es un jardín de flores! Me siento Magiro. ¡Qué linda, qué linda es mi cuajá! Me siento marido Papacito Me siento marido Mamacita Me siento marido Guajirita Me siento marido Santiago Me siento marido Borinquenia Me siento marido Caracqueña Panameña Once we loved And love was my purpose Through the pain of life You brought me goodness You brought me goodness To be safe in the shade of love Was all I live for Love was good Love was pure Se acabó Se acabó Lo nuestro está muerto Se acabó Te juro que es cierto Si algún poco de fe en nuestro amor Todavía me quedaba Ya no existe Ya no hay nada Once we loved Once we loved The world Became my palace The trees My royal dark The earth My private calls The sun The moon The moon The moon The stars Would do As I command them And then Ay, tenor, I'm done I found you were gone and again I'm alone Se acabó Se acabó en English means it's over, baby Oh, love Once we love Oh, love was my purpose In the pain of life I found myself now To be safe in the shade of your love Was all I lived for But don't worry I'll get over Don't be sorry for me I'll be alright I won't cry anymore Ay, once we love Oh, se acabó Se acabó Well, you say That all the good times are gone And you say My crown won't keep raining on I walk alone with my head in high I got a song and I'll sing it to the sky I may be wrong but I wait until I die That's the way it's gonna be Wait and see Even though you say The devil nods at my door Hey! Well, you say That all the good times are gone And you say My ship will not return sure I got a world in a thousand ways I got a dream of a thousand better days I got a smile that stays and stays That's the way it's gonna be Wait and see Even though you say That I reach the end of my door Well, you say That all the good times are gone And you say My crown won't keep raining on People are waiting for me around the bend I won't sit down on the count of ten I said it before and I said it again That's the way it's gonna be That's the way it's gonna be That's the way it's gonna be Where are you? Where are you? Where are you? Ojecillo jaragán y que le tocó a los orientales guajiro Oriente, ay yo me voy a morir, caramba me voy a matar Oriente, si yo pudiera cantarte como deseo La tierra donde maceo alcanzo la luz primera Hoy te ofrezco esta quimera como una simple comedia Llegué a ti mi enciclopedia por ser la madre completa Oriente y dar guerrero y poeta como maceo y heredia Y yo me voy a morir, caramba me voy a matar Oriente Quítate de la cena perito que te tuco Oriente Ay yo me voy a matar, caramba me voy a morir Oriente Y pongo punto final que nace del corazón Con una saludación a todos los orientales y yiyis de tan dignos ideales Que he inspirado desde aquí oriente canto con frenesí Reciban me voy a morir, caramba me voy a morir, caramba me voy a morir Las más perfumadas florecen, caramba me voy a morir Tito Puente y la Lupe, ay yo me voy a morir Oriente, ay yo me voy a matar Ajá, ay mamá Tito Puente y que no se me caiga Ay, ay, ay Tito Puente la votó Ay, ay, ay Tito Puente la votó Y yo que le daba todo a mi jepetito Puente Y yo que le daba todo a mi jepetito Puente Se me fue con la del frente Y solita me dejó Ay, ay, ay Tito Puente la votó Me votó, me votó La votó Me votó, me votó La votó Oye lo vi en Ismael La votó Y aquí estoy yo La votó Y mi inspiración La votó Me votó, me votó La votó Y no tengo su amor La votó Ay que frío estoy yo La votó Y pa' salir yo también La votó Esta es mi inspiración La votó La yi 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 llegó La votó Me votó, me votó La votó Ay, ay, ay Tito Puente la votó Me votó, me votó Ay, ay, ay Tito Puente la votó Dale, dale, dale Ay, ay Tito Puente la votó Oló, 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 olá Ay, ay Tito Puente la votó Ay, ay, ay Tito Puente la votó Oló, 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 oló Ay, ay Tito Puente la votó Me votó, me votó Ay, ay Tito Puente la votó Me votó, me votó Ay, ay Tito Puente la votó Ya que soy yo La niñe llegó Ay, ay Tito Puente la votó ¡Gracias! Que no te pedí que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti no pudo ser Hoy me pides tú las estrellas y el sol No soy un dios así como soy Yo te ofrezco mi amor no tengo más Diré lo que yo puedo darme No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor Hoy me pides tú las estrellas y el sol No soy un dios así como soy Yo te ofrezco mi amor no tengo más 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 Lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí, tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Como mi amor Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Y como se adora el sol, como se adora la luna Y como se adora el sol, como se adora la luna Te juro que no hay ninguna que te quiera como yo Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Voy a vender mi caballo para comprarte un boío Voy a vender mi caballo para comprarte un boío Y ya tengo junto al río con una jaula mi gallo Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Agárrale mi mambo que mira que mi guajira se fue para lo moderno Y ya está en la ciudad Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar El cielo se pone gris cuando llueve en la montaña El cielo se pone gris cuando llueve en la montaña Y yo dulce como caña cuando me siento feliz Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Y si tú no me maltratas y me llevas de buen modo Y si tú no me maltratas y me llevas de buen modo Pa' ti yo tengo de todo porque soy una mulata Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Soy hijo del Siboney, Indiana, oye mi cantar Así Pruebe y compare A bombón bombón el carbonero Es a bombón bombón que desespero A tres kilo el saco, lo vendo barato, pa' las planchadoras yo traigo mejoras, mi ganga ya va, que no suena ya, eh, ah, bom, 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 el carbonero, ay, mi barrio obrero, que desespero, yeah, ah, ay, no más. A, bom, 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 el carbonero, ay, bom, 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 que desespero, a tres kilo el saco, lo vendo barato, pa' las planchadoras yo traigo mejoras, mi ganga ya va, que no suena ya, eh, ah, bom, 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 el carbonero, ay, mi barrio obrero, que desespero, dame acá mi saco, sujetame el mandado, que este carbonero, me tiene ya cansado, bom, 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 ¡Súbele, haga más! ¡Llévalela, allí! ¡Ay! ¡Bom, bom! ¡Carbonero! ¡Bom, bom! ¡Soy hechicero! ¡Bom, bom! ¡Rayo bujero! ¡Bom, bom! ¡Santiaguero! ¡Bom, bom! ¡Sompeditero! ¡Oye, carbonero! ¡Me dijeron que eso y que te pasó y que por qué seguir y que mis sueñas! ¡Ay! Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Yo sé que no he logrado hacerte tu querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi corazón con tan poquita fe Tú tienes que enseñarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Y si ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que enseñarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí Me tienes que enseñarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar ¡Gracias por ver! 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 Sé que guardaste tu carcajada más brutal para reírte de mí para decirme que por el suelo iba a rodar y mira tú si no rodaste más que yo mírate hoy quién eres tú y quién soy yo si al fin la vida es una caja de sorpresa ya lo ves que de repente llega el día en que termina su reinado cada rey Sé que guardaste tu carcajada más brutal para anunciarle al mundo entero mi final recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé porque una luz de buena suerte sigue alumbrando mi camino más que ayer veo tus ojos como a mi puerta son mendigos de un perdón Entra si quieres Aquí hay de todo más con una condición que no te guardo rencor más por la misma razón tampoco te tengo amor Veo tus ojos como a mi puerta son mendigos de perdón Entra si quieres Entra si quieres Aquí hay de todo más con una condición que no te guardo rencor que no te guardo rencor más por la misma razón tampoco te tengo amor Aquí hay de todo más con una condición con una condición Y nos vemos enlace Y nos vemos enlace Enlace Um, y nos vemos enlace Tú dices que me amas, pero ya no te quiero Que me importa el regreso, cuando ya no te espero Alguien como el lugar, que al marchar tú dejaste Y logré conquistar lo que tú abandonaste Lo que pasó, pasó, y no tienes remedio Si una vez te estorpeé, yo me pides del medio Lo que pasó, pasó, como todo en la vida Y otro nuevo querer, me salgo de la caída Lo que pasó, pasó, y ya pasó Y el que quiera azul celeste, que le cueste Juan Borján, por si no me oíste bien Lo que pasó, pasó Si un día entre nosotros hubo fuego y pasión Hoy no quedan cenizas, ni recuerdos de amor Tú eres solo el pasado, perdido en mi memoria La hoja, la hoja y arranqué, siempre en historia Lo que pasó, pasó, y no tienes remedio Yo una vez te estorpeé, que me pides del medio Lo que pasó, pasó, como todo en la vida Y este nuevo querer, me salgo de la caída Lo que pasó, pasó, no tienes remedio Yo una vez te estorpeé, que me pides del medio Lo que pasó, lo que pasó, pasó, como todo en la vida Y una vez te estorpeé ¡Grrubi, baby! ¡Grrubi! ¡Grrubi! ¡Ay! 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 Never know how much I love you Never know how much I care And when you put your hands around me I get the fever that's so hard to bear You give me fever Ay When you kiss me fever When you hold me tight Fieber In the morning Fieber all through the night Everybody Got the fever That is something you all know Tener fiebre No es de ahora Hace mucho tiempo que empezó You give me fever Ay When you kiss me fever When you hold me tight Fieber In the morning Fieber all through the night Everybody 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 Got the fever That is something you all know Tener fiebre No es de ahora Hace mucho tiempo que empezó Ay Hace mucho tiempo que empezó Ay Hace mucho tiempo que empezó Que empezó Que empezó Que empezó Que empezó Hace mucho tiempo que empezó Yale Váyale para adelante ¡Ay! ¡Ay no más! Hace mucho tiempo que empezó Hace mucho tiempo que empezó Flowers Te empezó Que empezó, que empezó Ay, yi, yi, es fiebre Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Según tu punto de vista Yo soy la mala Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Que el día en que te dejé Yo fui quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Repica suave negro en el tambor Que chuito dar un golpe en el timbal Y la reina va a cantar La yi 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 va a soñar Que se ha formado ya El gran rumbón Ya De pica suave negro en el tambor Que chuito dar un golpe en el timbal Y la reina va a cantar La yi 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 va a soñar Que se ha formado ya El gran rumbón Ya Chuito mira suenan los cueros Toca, toca, toca los cueros Tírales las reyes, tírales los cueros La reina llevo Soy agua y yo no me muero La reina llevo Ya lo de la reina y yo no me quedo La reina llevo Para que lo salgan todos los sanderos La reina llevo La reina llevo A júgale mi mambo bonito El mambo que baila las reinas Ya le La reina llevo Chuito mira suenan los cueros La reina llevo Toca, toca, toca los cueros La reina llevo Tírales las reyes, tírales los cueros La reina llevo Soy agua y yo no me muero La reina llevo Mi mambo en las reyes, yo no me quedo La reina llevo Para que lo salgan todos los sanderos La reina llevo Tírales, 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 tírales La reina llevo A júgale patatos y agua La reina llevo La reina llevo